PUNTOS VARIOS Amigos y amigas, nos encontramos en el sector de hoy de Termas de Ralún para compartir con ustedes un tema relevante para nuestros vecinos y amigos que habitan en este sector. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Junta de Vecinos, Walter Hernández Ollarzo, que nos va a relatar los problemas que tienen hoy con el líquido elemental, el agua, algo que a esta comunidad le ha causado mucho daño y hoy día la detiene en muchos de sus proyectos económicos y que no permite el desarrollo acorde a lo que ellos quieren. Vamos a conocer hoy día de Fuente Primera lo que ellos están viviendo. Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo están los vecinos? Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Qué tal? Te quiero invitar a guardar el distanciamiento social ahí, estamos acá, y a conocerte un poquito. Hoy ha sido para nosotros especial el poder venir y conocer algo de lo que les está pasando a ustedes. El agua potable. Hace muchos años, 30 años me comentaba a los vecinos que no pasa nada. Proyecto tras proyecto, gobierno tras gobierno, gobierno comunal y nada. Hoy estamos con el gobierno comunal de Ramón Mamonde y parece que tampoco pasa nada. ¿Cuál es la realidad que están viviendo ustedes acá? Lo que acaban de mencionar es cierto. Tenemos un problema en realidad de 30 años aproximadamente, que se empezó a crear algo como proyecto hace más de 15, pero hemos pasado por diferentes alcaldías, por muchas tramitaciones burocráticas. Hoy en día seguimos peleando un proyecto de agua potable, estancado, la verdad, en las tramitaciones absurdas y burocráticas del municipio de Puerto Ara. Estamos cansados y agotados. Necesitamos obligatoriamente el agua. Este es un bien de necesidad básica, es un bien que nosotros necesitamos hace mucho rato. Y lamentablemente no somos prioridad para el municipio de Puerto Ara y estamos cansados. Cansados porque siempre hay un pero por el cual no nos pueden tramitar nuestro proyecto y llegar a buen término. Las tramitaciones han sido delegadas de uno a otro. Hemos pasado por la segunda alcaldía de don Ramón Mamonde y aún seguimos esperando, pero no tenemos más tiempo. Esta zona está atrasada, atrasada económicamente. Tenemos un área turística explotable 100%, pero lamentablemente nosotros estamos estancados. La gente tiene muchas ideas, ganas de progresar, de desarrollarse económicamente. Walter, yo te voy a pedir ahí por el audio. Ah, correcto, correcto. Yo te quiero pedir que nos cuentes a nosotros. 30 años, 30 años. ¿Por qué no ha salido este proyecto? Acá estamos con los vecinos que ahora hacen una manifestación no violenta, no se han tomado la carretera, a diferencia de otras personas, y están, si bien es cierto, activamente pidiendo algo, lo hacen pacíficamente. Hay desazón, rabia, desesperanza con esto. ¿Por qué no ha salido este proyecto? Tú me contabas que, mira, están todas las cosas hechas a nivel regional. Falta que se tramite alguna cosa en el municipio y siempre cae. ¿Es así? La verdad es que siempre hemos caído en la incompetencia de las personas que nos están tramitando directamente esto. Porque no puede ser que la tramitación se realiza, el municipio ingresa todo lo antecedente y siempre tiene errores y vuelta para atrás de nuevo. La tramitación probablemente tal se está haciendo mal. Y esa incompetencia con la que se ha manejado esto ha hecho que tengamos tantos años de desesperanza nosotros. La verdad es que la responsabilidad total es del municipio de Portobara porque no hemos sido prioridad para ello. Contémosle a la gente que aquí el proyecto original era para 88 familias. Usted la podrá multiplicar ahí por cuatro integrantes a lo menos de eso. Y ya sobrepasa largamente las 100 familias. Correcto. Un tiempo de postergación. ¿Avisoramos algún tipo de solución? Inicialmente el proyecto era para 88 familias. Pero hoy en día la cantidad de familias ha aumentado pero espantosamente. Entonces ya podríamos decir que está desfasado nuestro proyecto. Inherente a eso, igual queremos el proyecto así tal como está, aunque tengamos que ejecutar después otro proyecto para poder hacer mejoras. Pero necesitamos algo. Algo para poder darle herramientas de trabajo a la gente. Digámosle a la gente que aquí está todo listo. La infraestructura está desarrollada, el plan está ejecutado. ¿Faltan los detalles de la parte de terreno me decías tú? Sí. Mira, aquí los problemas legales fueron de los terrenos que fueron cedidos. Pero esos problemas no existieron siempre. Y se hizo cargo el municipio de Portobara de ejecutar ello. Lamentablemente ha demorado años en hacer una tramitación que quizás podría ser de meses. En el máximo de tiempo que podía durar esto. Pero ellos han logrado aumentar los plazos de una manera considerable. Y a la vez hacerlo de tal manera en que siempre los errores que ellos han hecho en la parte documental llegan, lo anteceden al SAG, a donde tienen que ser. Y lamentablemente siempre son echados para atrás. Y seguimos teniendo el mismo problema porque no hacen bien su trabajo. Este es un problema de trabajo nada más. En la práctica los vecinos hoy día están relegados por los trámites burocráticos a esperar año tras año, ya 30 años, una solución. Walter, yo te quiero terminar esta entrevista pidiéndote a ti que me digas ¿qué esperan ustedes? ¿A quién esperan? ¿Qué es lo que esperan a tener estos días que hacen una protesta pacífica? ¿Qué esperan lograr? Mira, esta es nuestra protesta pacífica y ¿qué esperamos? Obviamente que nosotros seamos escuchados, que de una por todas tengamos nuestro OPR, que podamos tener el agua potable, que seamos escuchados y que salga aprobado nuestro proyecto. Queremos iniciar con esto. Son muchas falencias sociales que hay acá, muchas falencias. No es solamente esto. Hemos sido un lugar olvidado de Puerto Ara. Lamentablemente hemos estado olvidados. Nosotros acá no tenemos más que visitas ocasionales de nuestro alcalde. Pero nunca se nos ha venido acá a hacer un proyecto real, a juntarse con la gente, a decir para qué podemos nosotros trabajar, cómo puede la gente desarrollar esta localidad que ves en el entorno turístico. Nosotros en verano manejamos muchos turistas, pero no podemos darle las herramientas a ellos para poder desarrollar un turismo decente. No podemos instalar un lugar para comer, pero necesitan agua. Hay un alojamiento con todas las de cumplir con la ley porque necesitan agua. Entonces estamos entrampados en un sistema. Y ese sistema entrampado es responsabilidad de Puerto Ara porque se han hecho las gestiones, se ha conversado con el alcalde, pero él no viene ni siquiera a visitarnos. Cuanto más va a venir acá a hacer un acto presencial donde se comprometa realmente. Lamentablemente el día de ayer pasó por acá, tangencialmente, no tuvo ni siquiera una conversación conmigo. Pero lamentablemente esas visitas ocasionales de turismo no nos sirven a nosotros. Nos sirven que venga acá, que se comprometa con la comunidad y que realmente nos ayude a sacar adelante esta comunidad. No solamente el proyecto del agua, son muchas cosas. La gente acá podría desarrollar mucho otro tipo de negocio, pero necesita una ayuda, un pequeño empujoncito porque las necesidades básicas son prioridad. Pero hay otro tipo de necesidades de repente también que la gente también necesita y necesita el apoyo del municipio. Tenemos los programas sociales que yo no niego, han llegado. Hubo la entrega de canasta, algo muy positivo para nuestra localidad. Pero esa es una de las tantas cosas, una de las cuantas necesidades. Quisiera que esto pudiera hacerse notar, que nos escucharan y que sepan que esto es un problema grave. El no tener agua en una casa es un problema fundamental. Una necesidad básica que nosotros necesitamos, no para mañana, no para un año más. Y estamos ya, el proyecto ha aprobado ahora. Y no más tramitaciones burocráticas. Te quiero hacer una consulta. Aquí generalmente estamos en tiempo eleccionario, en tiempo en que la gente te pide el voto. Que son los mismos que hasta el día de hoy al parecer no están aquí. Y no están y no llegan. Lamentablemente como siempre. Han llegado en el pasado, pero en las épocas no más que tenemos elecciones. Pero hoy en día no los tenemos acá. Y ninguno de ellos se está haciendo cargo hoy en día. Tenemos senadores, diputados, que hoy en día fácilmente una llamada por teléfono, una preocupación. Se pueden contactar con nosotros o pueden ayudarnos a tramitar esto. Quisiera que ellos se responsabilizaran y pudieran ponerse la mano en el pecho. Y realmente ayudar a la gente necesitada. Porque para eso están haciendo un servicio público. Y espero que se justifique. Y hoy en día pueden enorgullecerse de su profesión. Y poder entregar en forma amena a esta gente que necesita tanto. O sea, el senador Moreira, el senador Quintero Lara, acá la gente los espera. Diputado, diputado Espinosa. Tenemos a la diputada Emilia Nullado. El diputado Hernández. El diputado... El hijo de nuestro diputado Jurgensen, que también está acá. Los vecinos lo necesitan. Es un buen tiempo como para pegarle un espaldarazo. Los queremos aquí también. Lo necesitamos urgente, urgente. Necesitamos que realmente se pongan las pilas con nosotros. Y que se olviden un rato de estar tanto, no sé, los laureles. Y vengan acá. Porque esta es la pega real. Acá es donde se les necesita. Este es el momento. Esta es la realidad. O sea, si este no es el momento que nosotros lo necesitamos, no sé cuándo. Porque no los queremos ver en elecciones. No queremos ver en candidaturas acá. Si no vienen ahora cuando realmente los requerimos. Bueno, Walter, amigos, amigas. Ustedes pueden ver a nuestros vecinos de localidades rurales. Son nuestros vecinos. Los dolores de ellos son nuestros dolores. Las necesidades de ellos son nuestras necesidades. Y así deben ser tomadas por el municipio, por el gobierno local. Hasta el momento la desida y la indolencia ha sido parte de este actuar. Y nosotros desde puntos varios, desde hoy, le damos un respaldo a nuestros vecinos. Haciendo un llamado también a las autoridades. Señor Intendente, hágase cargo. Señor Intendente, vea lo que está pasando aquí. Mueva a la gente. El alcalde no lo está haciendo. A las personas encargadas. Señor Ministro, usted que está en Santiago, se le llega esto. Miren lo que está pasando. Las autoridades locales, lo vuelvo a repetir. Hay muchas autoridades en medio de esto. Señor del SAC, por favor, aquí necesitamos ayuda. Coopere. Usted, señor concejal, que está en Puerto Gara. Tome este tema y llévenlo a las sesiones. Póngalo en tabla. Y vea que estos vecinos necesitan una solución. Nuestros vecinos necesitan del agua. Es elemental. Es vital. Y eso es lo que hoy día estamos pidiendo. Agua para las termas de RALUN. Ahora. Amigos y amigas, muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Nuestros vecinos están esperando su solidaridad. Denle un like, retuitéelo. Vea aquí en nuestras huinchas de redes sociales y hágalo presente. Que todos sepan y que todos busquen el mejor bienestar para nosotros, los portavarinos. La gente que hacemos parte de esta comuna. Lo invitamos. Hágalo. Viralícelo. Hágalo presente. Ellos también se lo van a agradecer. Gracias, Walter. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. 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 Puntos varios.